Nos conocimos en la afirmación de plan B. El celular, rena, ya no, y algún anillo super estrambótico, super cool. Ah, su tarot, total. Siempre carga su tarot. Sus cositas de esencial, dolorcitos, en toda la cabeza. Mi aceite es esencial. Siempre la traje. Desayuna bailando salsa. Esto fue hasta lindo. Fue muy lindo. Y yo voy a decir que es medio stalker. ¡Maldita! Me acuerdo que lo primero que, o sea, de las primeras cosas que me dijo Natasha, fue como... Como que sí eres así antipática. Una cosa así. Sí, porque ella estaba como enferma. Y yo le dije que, ¿qué te pasaba? Que porque estabas enferma. Y como que fui antipática contigo. Y te pareció. Y te dije siempre así. ¿Y que tú siempre eres así antipática? Así que eso te dije. Algo así. ¿Tú? Y yo le dije, ¿hola? Venezuela sin the house. Eso pensé. Café. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y alcohólica? O sea, alcohol. Voy. ¿Mezcal? ¿No? ¿Tequila? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ninguna de las dos? Pues mira, tengo varias. Ah, bueno. Pero mezcal, mezcal me gusta. Ah, qué bueno. Mi primera opción. Ahora vas tú. Y María Gabriela T. Sí. Sí, muy bien. Sí. Y no sé, también te gusta la cerveza. Me gusta la cerveza. Sí, muy bien. Ay, nada. No sé, ni idea. ¿Por qué no sé? Perdón. No, porque me gusta... O sea, no... Porque eres monchosa. Porque te gusta todo. Pero bueno, me encanta el sushi. O sea, sushi podría comer siempre. Ok. La comida mexicana me encanta. ¿Pero qué? La comida mexicana. Tipo, si dices la comida de su mamá es su favorita, tienes toda la razón. Ok. La comida de la mamá de Nato. Ahora, ¿cuál es mi comida favorita? Pues evidentemente 100% vegana. Bueno, ¿pero qué? No. ¿Eso es fácil? La papa. La papa. Sí, me encanta la papa. Hippie. Ok. Puta, me guste. Igual tiene una sola palabra. Aparte, es bien bullying conmigo. Sí, seguramente va a ser una cosa tremenda. No. Ah, ya. Flow. Creo que cualquier canción de Jorge Drexler me recuerda a Gaby. Ok. Y a mí, Nat, me recuerda cualquier canción de... Digáme si lo digo bien, Christine and the Queens. Christine and the Queens. Sí. Sí. Como que me gusta este color. No, no siento que tengo un color favorito. No sé si tienes uno, pero... Tengo un color... Espera. Tengo un color favorito y es muy fácil de adivinar. O sea, no te lo he dicho nunca, pero si piensas en mí... No sé si es como el amarillo. Va por ahí, pero no. Como amarillo. Como naturaleza. Naranja, verde. Verde. Verde naturaleza. Pero le gusta vestirse de colores. Eso sí lo sé. Sí, es verdad. Sí. Entonces, Natasha, ¿tu color favorito? ¿Tienes un color favorito? Sí. Y no. Ok. Pero de vestir, sí. ¿Negro? Soy muy neutra. Sí. Como puros grises blancos negros. Colores sólidos. Este. Yo creo que el propósito de vida de Nat es como, con su influencia, motivar, como hacer cosas chéveres. Ahorita está haciendo un corto que, como la ganancia del corto, va a una fundación muy cool. Y creo que ese es su, su, su motivo, su, ¿cómo era? Estoy poniendo súper buena onda. ¿Eh? O sea, es lo que creo, pues. No, sí, sí, sí. Ok. ¿Y el mío? Eh, que todo el mundo sabe, ganó. Y creo que personal también. Creo que María Gabriela es muy de, quiere tener su casa, quiere casar, quiere tener hijos. Y me lo imagino muy como de hogar, también. Ok. Siento que es muy importante eso para ti. Sí, 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 total, total. Bajos. Y altos, ¿eh? Ay, es verdad. Es que las dos, no me puedo decidir. No, pero en tu día a día, el mío de día bajos. Bajos. Sí. Y María Gabriela también bajos. No se pierdan Plan B, solo en cines. María Gabriela y yo las queremos invitar. Y los queremos invitar también, así que no se la pueden perder. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.